La Casa Azul abrirá este martes al público, el mismo día de la investidura del nuevo presidente surcoreano Jun Suk-yeol. La oficina y residencia presidencial podrá visitarse después de que el nuevo mandatario haya decidido trasladar su lugar de trabajo y residencia como jefe de Estado. Ubicada en Seúl, la Casa Azul es un amplio complejo de edificios que combina arquitectura tradicional surcoreana con elementos modernos. Aquí se han alojado durante décadas los líderes del país asiático. Pero ahora el nuevo presidente ha trasladado la oficina presidencial a la hasta ahora sede del Ministerio de Defensa, para acabar con un estilo de gobierno imperial y alejado del pueblo. Jun vivirá como presidente en la que hasta ahora era la residencia del canciller surcoreano, a un par de kilómetros del citado ministerio. Las áreas que estarán abiertas al público de la Casa Azul incluirán el edificio principal de la oficina gubernamental, la Casa Estatal de Invitados o el jardín de 3.300 metros cuadrados. Unas 39.000 personas podrán visitar cada día la Casa Azul.